Bienvenidos de nuevo a mi canal. Back to the Scalestry se ha desplazado hasta las tierras del olivo en Jaén para disputar el segundo open de rally slot de nuestros amigos del club de dicha ciudad el cual se ha celebrado en las instalaciones de hoteles H.O. Espectacular la sala donde se ha realizado dicho evento aquí tenéis unas imágenes y donde nuestros amigos del club nos han preparado sorpresas como estos coches a escala 1-1 muy bonitos dar la enhorabuena a todo el equipo del club Eslo Jaén por la realización de dicho evento que ha sido espectacular aquí estáis viendo todos los premios lo cual los cuales destaca el olivo bañado en plata que es súper bonito yo no me voy a poder llevar ninguno pero bueno el que se lo lleve lo va a disfrutar y aquí tenéis la tienda que montó nuestro amigo Javier de Bossel Slot exclusiva para este open y con unos precios muy muy competitivos así que darle las gracias a Javier por haber montado esta pequeña tienda y bueno aquí tenéis los tramos os he mostrado antes de empezar la competición cada uno de ellos para que os hagáis una idea de cómo ha sido tramos muy muy amplio muy grandes espectaculares a mí se me atravesó el primero pero bueno los otros cuatro los disfruté muchísimo y la verdad es que bueno el rally en general lo disfruté lo disfruté muchísimo la compañía fue de 10 el comportamiento de todo el mundo fue de 10 algo que valoramos muchísimo desde back to the sky electric y nada más que decir o sea que disfrutéis con el vídeo dale la enhorabuena a estos a estos compañeros de jaén porque han hecho un excelente trabajo y la verdad es que que chapo por ello esperemos que sigan haciendo open de este nivel año tras año porque allí estaremos así que muchísimas gracias he intentado hacer este vídeo con los compañeros que han corrido durante el sábado y el domingo pero claro no están todos porque si no sería sería larguísimo pero bueno los que he podido grabar y los que he podido conseguir porque yo corrí sólo el sábado o bueno ha intentado o intentado meterlos ahí vale así que nada os dejo que sigáis viendo estos tramos tan espectaculares y el parque cerrado el cual bueno identificaréis mi coche con un ferrari amarillo y ya os digo aunque no me haya llevado ningún trofeo pero lo he disfrutado muchísimo como un niño pequeño así que os animo a todos a que el año que viene si podéis os escapéis y vengáis al rally a este open porque merece la pena para mí a día de hoy ha sido el mejor open en el que estado no es que haya estado en muchos la verdad pero pero de 10 espectacular así que enhorabuena chicos de jaén aquí os dejo con el resto del vídeo que lo disfrutéis saludos y nos vemos en la siguiente preparación y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.